El día de hoy, el más infame de todos los merolicos que hay en el mundo, pues como siempre en su circo grotesco de las mañaneras, un espectáculo bochornoso que se transmite desde Palacio Nacional y que nos cuesta mucho dinero, salió a defender a los coyotes del bienestar, otra vez, primero pues empezó con su perorata esta de la autoridad moral y de que no, pues los medios, imagínense, si uno llega comprometido y se vuelve un telele, no, por eso lo primero que necesita un presidente, los de siempre, dando lecciones de autoridad moral, ellos, y pues recurre después a decir, por ejemplo, dice, vienen los del New York Times y presidente narco, a ver, ¿qué hacen? No nos hace nada, nada, porque pues nada, dice, por ejemplo, que mis hijos son corruptos, ¿dónde están las pruebas? A ver, ¿dónde? Híjole, de verdad que estoy seguro que hasta los adoctrinaditos más vicariantes, esos que son así, de, ah, por cierto, dice que la ultraderecha no existe, eh, eh, ajá, este, pero sí existen los adoctrinaditos ultravicariantes, eso sí existe, pero hasta ellos saben que lo que se ha mostrado de las conversaciones por audio grabadas al testaferro de los coyotes del bienestar, al tal Amilcar Olán y a los primos de los coyotes del bienestar, los coyotes perros del bienestar, hablando con ellos, riéndose de las corruptelas, bueno, por cierto, hace unos días leí en proceso que el tal Amilcar está buscando, promoviendo amparos, eh, o sea, no la tiene tan clara de que vaya a salir bien librado de esta, y ya parece ser que hasta tuvieron algún conflicto entre los coyotes del bienestar y él, porque pues no se cuidó, y abrió la trompa, y quedó grabado, y está exhibido en audios hablando de la corrupción de los coyotes del bienestar, de Bobby y de Andy, pero dice López que esas no son pruebas, que ¿dónde están las pruebas? dice, ¿dónde están? ¿dónde están las pruebas? ahí están, viejo pasguato, ahí están, hasta los adoctrinaditos ultravicariantes, que es una nueva categoría que vamos a instaurar aquí de hoy en adelante, hasta esos, hasta los más vicariantes de todos, estos adoctrinaditos, saben que sí hay pruebas, han escuchado todos los audios, claro, ellos no comentan sobre esto, porque pues lo tienen prohibido, ¿no? el ser eso, adoctrinaditos vicariantes, les impide decir la verdad, hablar con la verdad, entonces tienen que ocultarla, no pueden comentar sobre esto, porque pues saben que perjudicaría a su amo y a su gobierno fallido, pero hasta ellos saben que sí hay pruebas, López también lo sabe, pero López es cínico, tiene mucha jeta, este es capaz de que aunque le encuentren un muerto en el armario, dice que no está muerto, que está ahí dormido, es capaz de decirlo, ¿dónde está el muerto? ahí está el muerto, no, está dormido, porque así es López, y obviamente los adoctrinaditos vicariantes y los ultravicariantes, pues van a decir si es cierto, y ahora está dormido, está roncando, porque así es López, y así son sus fanáticos, escúchenlo, en su perorata mañanera defendiendo a sus coyotes del bienestar. Entonces, bien, vamos bastante bien, agradecerle a todos, a todos, los que simpatizan con nosotros y los que no simpatizan, porque no pasan de insultos y enojos y difamaciones, pero no se han dado cuenta que todo eso les afecta políticamente hablando, tiene un efecto de boomerang, porque si se dedican a calumniar con un pueblo consciente, como está el pueblo de México, pues pierden credibilidad y caen en el ridículo. Lo estamos viendo con lo de Presidente Narco, AMLO, Presidente Narco, nada, nada, porque el pueblo tiene un instinto certero, sabe, y no se deja manipular. Y puede venir en el New York Times, como vinieron, la DEA y la señora Anabel Hernández y decir que me dieron unas maletas de dinero, nunca aprueban nada, nada. Calumnian vilmente, pero no tienen ningún defecto. De efecto, antes sí impactaba, porque tenían el control de los medios y porque las autoridades, no todas desde luego, lo que protege a un gobernante que tiene como misión transformar un país es su honestidad, ese es su blindaje. Eso es lo que permite que no lo destruyan. La autoridad moral, que es la que da autoridad política. Por eso a los jóvenes que quieren hacer política, decirles, resistan las tentaciones del dinero, resistan las tentaciones del poder, por el poder. No es llegar a toda costa, sin escrúpulos morales, dejando trozos de dignidad en el camino, porque cuando lleguen, cualquiera les va a ningunear, no van a representar nada, les van a tener chantajeados, y imagínense una autoridad legal legítimamente constituida que representa a un pueblo convertido en un títere, en un pelele de una corporación televisiva, pobre país, eso no lo merece ningún pueblo. La autoridad tiene que tener fortaleza moral, no dejarse cantajear por nadie. Y no hace falta recurrir a la represión, al autoritarismo, a la censura. No, 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 no. Nada más es a ver, Televisa, tú estás diciendo esto, tienes la responsabilidad de probarlo, no puedes calumniar. Entonces, están cambiando las cosas muy bien, todo esto se está ventilando para bien. A ver, corrupción de mis hijos, pruebas. ¿Dónde están? Mis hijos no son corruptos. Y demuéstreme lo contrario. los desafíos. ¿Por qué? Si no, además, ya lo doy por asentado, son unos viles calumniadores nuestros adversarios del bloque conservador, porque así es la derecha en todo el mundo. Son muy falsarios, muy hipócritas, muy corruptos, clasistas, racistas. Desde luego, son nuestros adversarios, no nuestros enemigos. a nosotros antes y hasta ahora. Los conservadores nos daban trato de enemigos a destruir, no de adversarios a vencer. pero los conocemos bien y saben lo que más, 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 me dicen que le molesta más de sus adversarios, conservadores, su hipocresía. Es que se dan baños de pureza. Y eso de que no, yo soy del centro, yo soy de derecha, yo soy o el movimiento es de la extrema derecha, no, 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 no existe la extrema derecha, es la derecha, son los conservadores, no más que unos son más cínicos y otros más hipócritas. Gracias por ver el video.